señores increíble lo que ha pasado con esta pareja escuchen bien increíble pero cierto ustedes saben que una pareja se combinó la esposa con el esposo para publicar las fotos del amante desnudo en internet juan de 30 años de edad y su esposa jonah robleuska de 20 años han sido juzgados y condenados a pagar una multa a una mujer con la que el marido le fue infiel a su esposa